Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupey Alto y los mejillas en Vega Baja Que goce, bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, 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 bomba para siempre Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupey Alto y los mejillas en Vega Baja Que goce, bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Baila, baila y goza, mi bomba, 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 bomba Baila, baila y goza, mi bomba, 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 bomba bomba, bomba bomba, bomba 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 Gracias por ver el video.